Josefa Tudó, más conocida como Pepita o Josefina Tudó, princesa de Basano y grande de España, nació el 19 de mayo de 1779 en Cádiz y era de origen catalán. Pepita fue famosa por su prolongada y polémica relación con el político Manuel Godoy. Al morir su padre, capitán artillero en Cádiz cuando ella contaba 16 años, su madre Catalina acudió a la casa de Manuel Godoy reclamando los pagos atrasados de viudedad. Godoy las alojó en su casa, donde Pepita vivió desde entonces junto a su madre y sus dos hermanas. Es entonces cuando Pepita se convierte en la amante de Godoy en 1796, siendo ella muy joven. La relación amorosa que mantuvo con el llamado príncipe de la paz, la convirtieron en la comidilla del reino. Su vida fue desde entonces un verdadero escándalo que ella supo llevar de manera estoica. Cuentan que una vez el poeta Leandro Fernández de Moratín, protegido de Godoy, hallándose en Aranjuez por abril de 1797, se encontró con él y Pepita Tudó paseando por las inmediaciones del Tajo. Godoy, entusiasmado, le pidió una dedicación de unos versos laudatorios, a lo que el escritor se negó por temor a la reacción de los reyes, que no veían con agrado su relación con Pepita. Los reyes eran conscientes que no podían arriesgarse a incomodar a su primer ministro, pieza fundamental del reinado de Carlos IV. Por ello, trazaron un plan para proponerle el matrimonio con una dama que ellos elegirían, lo que no implicaría que echase de su palacio a Pepita Tudó. Godoy aceptó por lealdad monárquica casarse con María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, hija del hermano del rey Carlos IV. María Teresa, que contaba 17 años de edad y que acababa de llegar a Madrid desde un convento, informada personalmente por su primo monarca de las intenciones matrimoniales, aceptó y la boda se celebró en 1797. Durante su vida como amante de Godoy, Pepita llegó a vivir en su propia casa junto a su legítima esposa. El famoso escritor y pensador Gaspar Melchor de Jovellanos, en la comida que le ofreció Godoy en el Palacio Grimaldi, con motivo de haberlo nombrado ministro de gracia y justicia, anotó en sus diarios el escándalo que le supuso ver sentadas a la mesa a las dos mujeres, a la esposa y al amante, una a cada lado del primer ministro. A su lado derecho la princesa, a su lado izquierdo, en el costado, la Pepita Tudó. Este espectáculo acaba mi desconcierto. Mi alma no pudo sufrirlo. No comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu. Huí de allí. El halo de misterio que envuelve la figura de Pepita Tudó comienza cuando ésta posa supuestamente para Goya a la edad de 21 años para la maja desnuda y con 24 en la maja vestida. La primera se pintó entre 1799 y 1800 y la segunda entre 1803 y 1805. Poco o casi nada se sabe de las circunstancias que rodearon el proceso de creación y la razón por la que se decidió pintar la réplica vestida. Quizás formase parte del acuerdo al que posiblemente pudieron llegar Goya, Godoy y la propia Pepita Tudó. La primera mención pública que se tiene de la maja desnuda es de 1800 y la hizo el grabador y académico Pedro González de Sepúlveda, que indicó que pertenecía a la colección de cuadros de Godoy. En 1808 son citadas ambas obras también en el inventario de Frédéric Guillet, enviado de José Bonavarte y seguían estándolo en 1813, aunque con la denominación de gitanas. La Inquisición no tardó en intervenir ante lo que consideraban obras escandalosas y no sólo los cuadros fueron objeto de persecución, sino el propio Goya, que en marzo de 1815 fue interrogado para que contara quién era la modelo y de quién había sido el encargo. Desgraciadamente se ignora qué respondió Goya y cómo logró salir airoso del trance. Los cuadros de las majas son obras maestras de Goya, pero la contemplación detenida en la sala del Museo del Prado donde están expuestas no traslucen cómo era realmente Pepita Tudó. Es preciso recurrir a la miniatura que hizo Guillermo Duker de Pepita Tudó para averiguarlo. Aquel maestro miniaturista casi desconocido, amigo personal de Goya, tuvo que pintar a la Tudó en los ratos en que Goya descansaba o se preparaba para la faena diaria de la pintura de la Maja Desnuda. En 1870, un año después de la muerte de Pepita Tudó, Pedro de Madrazo, hijo del director del Prado José de Madrazo, había sugerido, a propósito de la Maja Desnuda, que seguía escondida en la Academia de San Fernando, que la mujer que aparece en los dos cuadros de Goya podría tratarse de Pepita Tudó. Incomprensiblemente, el texto de Madrazo escapó totalmente a los historiadores de Goya. En 1805 nació el primer hijo de Pepita y Godoy, también llamado Manuel como su padre, y en 1807 su segundo hijo, Luis, que moriría con 11 años en Pisa, durante el exilio en Italia. La consolidación de Pepita Tudó iba a dar un paso decisivo cuando el rey Carlos IV, a instancias de la reina María Luisa de Parma, que según testimonios de la época, apreciaba mucho a la Tudó, el 14 de julio de 1807 le concede los títulos de Condesa de Castillo Fiel y Vizcondesa de Rocafuerte. Pero poco duraría la felicidad para Pepita Tudó. Entre el 17 y el 19 de marzo de 1808 estalla el motín de la Anjuez. Este levantamiento ocurrido por las calles de esta localidad madrileña se desencadenó debido a varias causas, entre ellas las consecuencias de la derrota de Trafalgar, la impaciencia del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, por reinar. La acción de los agentes de Napoleón. Las intrigas de la corte, donde se iba creando un núcleo opositor en torno al príncipe de Asturias, formado por aristócratas recelosos del poder de Manuel Godoy y escandalizados por las supuestas relaciones de éste con la reina María Luisa de Parma, así como el temor del clero a las medidas desamortizadoras. Después del motín de Anjuez, en el que Godoy fue detenido en su palacio y encarcelado, María Teresa huía dolido al lado de su hermano, abandonando para siempre a su odiado esposo, cansada de compartir su matrimonio con Pepita Tudó. Las abdicaciones de Bayona tuvieron lugar el 5 de mayo de 1808 en el castillo de Marrac de esta ciudad francesa. Carlos IV y su hijo Fernando VII, enfrentados entre sí, acabaron renunciando a la corona española en favor de Napoleón Bonaparte. El emperador francés, poco después, cedió tales derechos a su hermano José, quien reinó con el nombre de José I. Fue durante ese mismo año de 1808 cuando las joyas de la corona española fueron robadas. Fernando VII se enzarzó nuevamente en una pelea contra su padre, en su afán por dar con el secreto paradero de las joyas de la corona. Se acusaba por entonces a Manuel Godoy y a Pepita Tudó de haber echado mano de aquellas famosas alhajas. Es en la ciudad italiana de Verona, en 1815, cuando Godoy y José Patudo se encuentran con el embajador del emperador de Austria ante la Santa Sede, el príncipe Wenzel von Kaunitz-Rietberg, cuñado del primer ministro Medernic, quienes propone instalarse en Viena para que éstos se salven de la implacable persecución de Fernando VII. Por lo visto, Pepita Tudó se percató enseguida de las segundas intenciones que Kaunitz albergaba bajo su invitación. Viena se interesaba por el secreto paradero de las joyas de la corona española, y para ello les interesaba tener a Godoy y a su amante a buen recaudo, ya que resultaría más fácil dar con ellas. Despacha, pues, el diplomático, una solicitud a Viena para la naturalización austríaca del duque de Alcudia y otro requerimiento de ciudadanía a favor de Joséfina Tudó. La reina María Luisa avalará la decisión de Kaunitz, cursando carta al emperador Francisco II para obtener mayor celeridad por parte de la administración imperial. Por su parte, y bien enterado Fernando VII por sus emisarios en Roma, se opone inmediatamente al viaje de Godoy y la Tudó a Viena, temiendo que con ellos desaparezcan las alhajas que anda reclamando con insistencia. Para evitar la partida de Godoy a Viena junto a Joséfina Tudó, Fernando VII usará de sus influencias para sabotearles los planes. Su emisario en Italia, Vargas Laguna, comprará a la policía genovesa, que echará de la ciudad a la condesa de Castillo Fiel y a su séquito. Con la salida de la Tudó, sale igualmente su recién nombrado secretario, José Martínez, el cual tiene fama de políglota y afrencesado, y que, avalado con una carta de recomendación de Kaunitz, se presentó a la Tudó como postulante al cargo de escribano confidencial. Tanto Godoy como Pepita Tudó cayeron en la trampa, puesto que en realidad, el supuesto secretario y su mujer eran delatores a sueldo de la embajada española en Roma. Refugiada la condesa de Castillo Fiel, en la ciudad de Liorna, los tentáculos de Fernando VII llegan hasta aquella localidad, corrompiendo las autoridades locales y obteniendo que la expulse la Pisa en septiembre de 1817. Mientras tanto, Madrid enviará a Pedro de Ceballos, primo político de Godoy, a Viena, para evitar que el emperador otorgue asilo al duque de Alcudia y a la que ellos llaman su fulana. Ceballos será recibido en el palacio Barberini por Carlos IV, puesto que es portador de un correo del rey Fernando, donde exige su intervención contra la concesión de ciudadanía austriaca a Godoy y a la ladrona condesa de Castillo Fiel, sospechosa a todas luces de ser la que sustrajo las joyas de Madrid. Obediente a las directrices de su hijo, Carlos IV ejecutará prestamente una carta en la que rogará explícitamente al emperador Francisco II de Austria, que rehúse acoger en su país y dominios imperiales a la execrable pareja por ser considerados los autores materiales de la sustracción de gran parte del patrimonio nacional. Al mismo tiempo, y por consejo del primer ministro austríaco Metternich, tras una entrevista en Lucca, Godoy y Pepita Tudó solicitan un préstamo de 84.000 reales de la banca Taleia y Dos Boti de Liorna, contra una orden de su banquero en Roma, el conde Doménico de la Baggi. Negociado el préstamo, manda Pepita a su secretario a Austria con aquellos fondos para que le libre poderes y abra crédito en Viena. Mientras tanto, en Pisa, la Tudó se ve despiadadamente amenazada por el legado del rey de España, Eusebio de Bardachí, quien le exige la entrega del tesoro que supuestamente sustrajo con Godoy y la reina María Luisa. A Vargas y a Bardachí les obsesiona el paradero de la peregrina, una perla de tamaño y forma inusual, considerada una de las gemas más valiosas y legendarias de la historia de Europa. Descubierta en aguas del archipiélago de las perlas en Panamá en el siglo XVI, pasó a manos del rey Felipe II de España, formando parte de las joyas de la corona. A pesar de las reiteradas explicaciones de la condesa de Castillo Fiel, en las que afirma que dicha perla pertenecía a Godoy y se la regaló a la reina antes de salir de España en 1808, y que ésta se la devolvió en Marsella, engarzada al enorme diamante que antaño Carlos IV le había ofrecido al dar a luz a la infanta María Luisa, no la creen. Pepita Tudó repite con vemencia que ella no tiene la laja en su poder, y asegura que la joya obra en poder de Godoy, en Roma. El mismo Carlos IV ratificará por carta las afirmaciones de la condesa de Castillo Fiel, en una misiva a Vargas. A pesar de la ratificación de don Carlos, el embajador mantendrá tercamente sus alegatos en los que sostiene que si la peregrina obra en poder del expálido, la reina y Godoy hurtaron las joyas de la corona, y Pepita Tudó le sirvió de encubridora. El secretario de la condesa será nada más cruzar la frontera austriaca retenido en Klagenfurt, sin que le permitan seguir su camino hacia Viena. Después de recibir largas, Martínez vuelve a Pisa y entrega los fondos a la condesa, sin haber podido llevar a cabo su cometido. La Tudó se enterará por Kaunitz que su correspondencia privada con la reina, y la más íntima con su querido Godoy, es intervenida, copiada y leída por la embajada española, a pesar de ser llevada por la valija diplomática del gran ducado de Toscana, gracias al permiso del venal gobernador de Roma, Monseñor Bartolomé Opaca, que Madrid ha comprado. Quizás la peor parte se la llevaría Carlos IV, al ser descubierto su doble juego, al pedir secretamente que se obstruyera el trámite de concesiones de ciudadanía a favor de Godoy y de la condesa de Castillo Fiel, con el fin de no perder la renta que percibían de Madrid. La autoría de la peor de todas estas felonías recaía en un hombre del cual los mejores cerebros de Europa, Napoleón I incluido, creían un eterno bobo, víctima de ramas ajenas, empezando por las de su propia esposa María Luisa de Parma. Por ganarse la suculenta pensión prometida por su hijo Fernando VII, Carlos IV se apresuró en pedir por decoro hacia él, su hijo, y sus súbditos españoles a Francisco II de Austria, que denegara la naturalización de Godoy y de Josefina Tudó, carta que fue dictada por Pedro de Ceballos, siguiendo las directrices de Fernando VII. Pedro de Ceballos llegaría a Viena el 13 de octubre de 1817 con la famosa carta rubricada por Carlos IV. A sabiendas del contenido de la misiva, Metternich lo retuvo en una humillante alabar clarguísima espera, antes de concederle audiencia tanto en la Hofburg, Palacio Imperial de Viena, como en la Cancillería. En aquella carta no sólo se contentaba Carlos IV en cubrir a Godoy de los más inimaginables delitos, sino que además se refería en la carta Pepita Tudó como una furcia despendolada, a la que se debía impedírsele la entrada en Austria por razones de estricta moralidad. Aún después de semejante lectura, o seguramente, quizás por ella, Metternich siguió en su intención de conceder a Godoy y a Pepita Tudó la nacionalidad austríaca. Sin embargo, Francisco II, temeroso de peores escándalos y al cabo de largas dudas, negó acoger en su imperio a esos dos llamados criminales. El 2 de febrero de 1818, Godoy se enteró de que era persona non grata en Austria, recibiendo la noticia con gran entereza. Poco antes, Metternich, ya sabedor de la negativa imperial, comprendiendo a duras penas cómo la colon española concentraba tanta y tan costosa hazaña en dos personas como Godoy y Pepita Tudó, se topó con ceballos y les vetó. Podéis sentiros orgulloso de vos mismo, señor embajador. Por si fuera poco, Carlos IV envió una carta al gran duque de Toscana, rogándole, a petición de Vargas, asistencia de unos jefes de palacio escogidos entre los más probados y discretos, para que acompañaran a Eusebio Bardachí y a Vargas Laguna, a forzar las puertas de la residencia de Pepita Tudó, con la intención de hacer un exhaustivo registro de todas las estancias, para buscar las joyas robadas. Pero obrando enteramente sola, Pepita consigue burlar a sus perseguidores. A sabiendas que su correspondencia es leída y copiada, envía una misiva a su hermana Socorro Tudó, marquesa de Stefanoni, rogando su inmediata presencia del marido de esta empisa, insinuando, no muy claramente, que es para entregarles las supuestas joyas, para llevárselas a Roma y dejarlas a buen recaudo. El propio marqués de Stefanoni, bien untado por Madrid, irá prestamente a entregar esa famosa misiva de su cuñada al embajador español. Inmediatamente después, Vargas y Bardachí se presentan en casa de la Condesa de Castillo Fiel, escoltados por sus esbirros. A golpes y con pocas contemplaciones, desdeñando los gritos y lloros del servicio de la Condesa, registran la casa desde el sótano hasta el tejado, sin dejarse siquiera la habitación donde agoniza de tuberculosis el hijo del atudo Luisillo. En esas bárbaras pesquisas sólo encuentran un aderezo de perlas orientales y zafiros, otro de brillantes con un anillo y un solitario, un tercero de diamantes con pendientes a juego, un cuarto de diamantes y corales, otro collar de perlas y un cofrecillo vacío que antes contuvo una abotonadura de Carlos IV y que dicho monarca había regalado a Fernando VII. Salvo el cofrecillo, que el atudo se presta a devolver enseguida con cierto tono de ironía, demuestra ser de su exclusiva pertenencia todas aquellas alhajas, y así lo confirmarán los reyes ante el defraudado y furioso Vargas Laguna. Para colmo, la más preciada de tan pocas joyas, el aderezo de perlas y zafiros, es miserablemente tasado por un joyero de Roma, por la risible suma de 6.600 duros, cuando el embajador exige valorarlo. Carlos IV y María Luisa insistirán en que semejantes porquerías debían restituirse inmediatamente a la Condesa de Castillo Fiel. Al morir la Condesa de Chinchón en 1828, Pepita Tudó se casó por fin en Roma con Godoy y no pudo volver a España hasta que murió Fernando VII, quien siempre sintió por ella un gran desprecio. No obstante, en el transcurso de los años y establecidos en París Pepita Tudó y Manuel Godoy, un informe secreto de la policía francesa atribuye a Madame Godoy, en 1831, suntuosas joyas ampliamente exhibidas en brazos y generosos cote por valor de más de 4 millones de francos. Parece ser que Godoy puso todos sus bienes, por prudencia, a nombre de Pepita Tudó, la cual alquiló un balacete en la calle Saint-Honoré y una amplia casa campestre en Montigny. Asimismo, obtendrá un préstamo de 600.000 francos del parisiense Banco Rolac, garantizado con parte de sus alhajas, con la excusa de ayudar a unos compatriotas amigos refugiados en Francia. En 1834, ya muerto Fernando VII, la Tudó volverá a Madrid para negociar la restitución de los bienes de Godoy. Cabe entonces suponer que Pepita Tudó tuvo en su poder las joyas de la corona española y que supo engañar maravillosamente a sus perseguidores hasta el final. Pepita Tudó, aquella mujer fascinante que tuvo una vida de novela como modelo de pintores, cuya presencia dejó onda amarga en la vida de Goya, en la política de los reyes y en la más íntima y personal de Manuel Godoy, el príncipe de la paz, con quien se casó y tuvo dos hijos y a quien acompañó al exilio de Roma y París hasta abandonarlo para siempre con su vuelta a Madrid en 1834. Murió a la edad de 92 años, en 1869, olvidada por todos, víctima del fuego por las quemaduras de un brasero que prendió sus ropas. La mujer más admirada del mundo en dos cuadros de Goya, sólo comparable a la Yoconda del Louvre, permanece sepultada en el cementerio de San Isidro de Madrid en un nicho que se encuentra en el quinto piso de una fila de lápidas, apenas distinguible por el paso del tiempo.